Indio Tava Sobre el rompe de la selva Pobre Tava reducido Dueño antiguo de las flechas Indio Tava Ya se han ido tus caciques Tus hermanos Chiriguanos Avipones Mucovi Sombra de copta y huevo Viejos brujos de los montes No abandonen a sus hijos Gente buena Gente pobre Indio Tava El guasuncho y las corzuelas La nobleza del quebracho Todo es tuyo La estrella Debe Salva De de su luchara de agua y puta penaga piranesa Matarahuacarapiñanta 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 Inyotobano llorando que el tiempo feliz Tico Mario Cibermejo llorando por mi campamento De mi raza la América es De mi raza de Yaguaret Es la América es, es la América es Es la América es, es la América es Toba dueño como antes del barrio y la miel Cazador de las charatas, la onza, el tatu Toba rey de Yararagasú y Aguara El Balamba ya es mí otra vez, otra vez, otra vez Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Dorma allá viniendo de la K experiência , tierra de Caguasia, tu charada Guaykuruta, penaga, piranesa Patarahuacarapin, patarahuacarapin, patarahuacarapin Indio toba yaminí, indio toba Sangre rante de la selva Pobre toba reducido Dueño antiguo de las flechas Pobre toba yaminí, indio toba Ya se han ido tus caciques Tus hermanos chiriguanos, avipones Mujo viejo Todas las sombras de contagio Viejos brujos de los montes No abandonen a sus hijos Gente buena Gente pobre Indio toba El guasuncho y la corzuela La nobleza del quebrado Todo es tuyo y las estrellas Y por lo que ejes Y por lo que ejes Y por lo que ejes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.